Y aunque el mal vuelve nunca se hizo mal, la tierra nos devuelve otro sol cuando girar Y todo tiende y vuelve a empezar, y cambia la impresión cada vez que respirar Y nadie sabe si esta vez se llame, y todo lo que un día ocurrió se termina Y casi siempre todo quiere con él, pero hay que estar atento porque es más de vacía La chupianca vuelve hacia arriba, chupianca vuelve hacia arriba Y si estuviste bien, ahora no está bien, y nunca me esté bien y no fui nada en tu vida Y si no dudas todo puede pasar, y si no pasas siempre es algo de vida La chupianca vuelve hacia arriba, la chupianca vuelve hacia arriba Y todo bien se escucha más, y piensa mucho más, chupianca, 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 chupianca Y así es tanto lo que debes hacer, y el tiempo con él no está dependiendo La chupianca vuelve hacia arriba, la chupianca vuelve hacia arriba Con el día del día de hoy 50% nos busca pasar, y a la chupianca Y un día de hoy 506% nos sense vuelve hacia arriba, y a la chupianca vuelve hacia arriba Y un día de hoy 50 godás siempre se ihr agriculta, y a la chupianca글 La niña nunca vuelve hacia arriba 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 ¡Qué mazo! Pedro Guerra, un crack